¡Suscríbete al canal! ¿Nada? Sí, que corra. ¿Quién es ese? ¿Buscas al señor Poplar? Es mi abuelo. Pues ya no reside aquí. ¿Sabe tu madre que estás aquí? Pasa totalmente de mí. Es una drogata y no pienso enviarle de vuelta. Este es Kai y entrenará con nosotros por un tiempo. ¿Ya has peleado antes? Sí. No creo que le enseñemos nada. Quiero fumar, ¿tengo que salir? No deberías fumar. Lo sé, pero si lo hago. Quiero partirle la cara a su madre. No creo que partirle la cara sea la mejor solución. Dame una torta como para despertarme. ¿Por qué le ha pegado a Kai? No tengo ni idea. Solo quiero una oportunidad. Empieza el show. Para poder hacer algo especial. Que le cambie la vida. No tengo ni idea. No tengo ni idea. No tengo miedo. No tengo miedo. No tengo miedo. Por sus estar un asunto sexual. Pa هذا un asunto. Gracias.